Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarte. No nos veíamos desde el año pasado y bueno, pues ya estamos aquí nuevamente iniciando un nuevo año. Bueno, ya prácticamente hemos recorrido un mes, ya estamos en febrero. Y este 2023 yo espero que sea para ti un año lleno en primer lugar de salud, en segundo lugar de prosperidad y en tercer lugar de éxitos. Inclusive en ese mismo orden es como yo te lo deseo. ¿Por qué? Porque necesitamos forzosamente la salud para de ahí empezar a generar la prosperidad y empezar a generar el éxito que todos estamos anhelando. Así es que te deseo muchas felicidades para este nuevo año, aunque insisto ya recorrimos un mes. Estuvimos dos meses fuera prácticamente todo diciembre y todo enero. Sin embargo, créeme lo que yo ya tenía ya esa comezón por regresar y poder platicar contigo, el poderme comunicar, el poder estar nuevamente en contacto con el objetivo de que nos empecemos a nutrir todos a través de los comentarios que vamos haciendo, tanto de parte tuya como de parte mía, tú ya a través del chat de parte mía, aquí en vivo y en directo contigo en Motivación TV. Y que este año sea un año lleno en primer lugar de aprendizajes. ¿Por qué? Porque esos aprendizajes nos van a llevar precisamente a que encontremos las respuestas que tal vez durante mucho tiempo hemos venido buscando. Y mira, yo quiero empezar este año 2023 con un tema que yo espero que sea interesante para mí. Para mí lo fue, ¿por qué? Porque hubo muchos descubrimientos, hubo muchos descubrimientos en el momento en el que estuve yo preparando el tema. ¿Por qué? Porque tal vez no nos sentamos a reflexionar, o al menos hablo por mí, no me sentaba yo a reflexionar lo que significa esto y los pasos que tenemos que ir dando cada uno del por qué en muchas ocasiones no terminamos las cosas que empezamos. El tema del cual vamos a platicar el día de hoy, y que por cierto en redes ha generado ahí mucho interés y eso me da mucho gusto, y qué bueno que tú también estás aquí conmigo y lo agradezco mucho también. Y que además aprovecho para invitarte para que, si tú estás de acuerdo, por supuesto, puedas en un momento dado compartir esta transmisión con tus familiares, con tus amigos, con tus contactos allá a través de las redes sociales, principalmente en Facebook, en Instagram, en fin, que tú lo puedas compartir con el objetivo de que seamos más las opiniones que podamos escuchar de este tema y de los futuros temas, por supuesto, y que nos estemos nutriendo absolutamente todos. Por lo tanto, vamos a arrancar nuevamente ya con el tema de este día, y por lo tanto el tema inaugural de este 2023, la fecha en el calendario. Yo te quiero preguntar a ti, ¿para ti qué significa una fecha en el calendario? Yo estoy seguro que tú en este momento ya tienes ahí lápiz, pluma y un cuaderno, una hoja, en donde vas a ir anotando todas esas respuestas que te estén llegando, en donde estés anotando todas esas opiniones internas que tú tienes acerca de esto que vamos a escuchar el día de hoy, y que con eso tú puedas empezar a encontrar esas respuestas, pero también, si estás de acuerdo, nos empieces a nutrir de toda esa sabiduría que tú tienes. ¿Para ti qué significa una fecha en el calendario? Mira, de acuerdo a lo que dice el diccionario, es la indicación del día, mes y año, fíjate bien, la indicación del día, mes y año, en que sucede o en que se hace algo. O sea, son dos aspectos. Por un lado está el día, el mes y el año, en que sucede algo. Por ejemplo, tu nacimiento. Tu nacimiento es una fecha en el calendario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tu nacimiento tiene día, mes y año. ¿En qué? En que sucedió tu nacimiento. Pero también no nada más queda ahí, sino que es el día, el mes y el año en el que se hace algo. Y aquí es en donde nos vamos a centrar el día de hoy, en esta parte del se hace algo. ¿Por qué? Porque lo que sucede normalmente ya lo tenemos. No sabemos todas las fechas de nacimiento de todas nuestras personas cercanas. No sabemos las fechas en que sucedieron muchos aspectos de la patria. No sabemos muchos aspectos y muchas fechas también de gente que conocemos. Y vamos acumulando todas esas fechas en el calendario que ya las tenemos en muchas ocasiones presentes. Sin embargo, también tenemos presente esa fecha, ese día, ese mes y ese año en que se hace algo. Ese día, ese mes y ese año en el que se debe de hacer algo. Ese día, ese mes, ese año en el que debemos de terminar algo. Y ahí es en donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Mira, yo te pregunto una cosa. ¿Qué crees que sucedería si en lugar de que esta definición del diccionario que dice es la indicación del día, mes y año en que sucede o en que se hace algo, ¿qué pasaría si cambiamos la palabra indicación por mandato? ¿Cómo quedaría si la cambiamos entonces diría es el mandato de día, mes y año en que sucede o en que se hace algo? Y entonces el hecho de cambiar esa palabra de indicación por mandato ya tiene una connotación totalmente diferente. Es más, te la voy a poner más fácil y la podemos dividir en dos partes si tú estás de acuerdo. Por un lado, puede ser sí la indicación de día, mes y año en que sucede algo. Está bien, como tu nacimiento. Es la indicación, nos está indicando cuándo naciste, nos está indicando cuándo tienes una cita, nos está indicando cuándo va a sucederte algo o cuándo ya te sucedió algo. Pero por el otro lado, en el aspecto de hacer, ¿qué pasaría si lo cambiamos por mandato? Es el mandato del día, mes y año en el que se debe de hacer algo. Y entonces ahí tal vez ya empezamos a entrar en complicaciones porque, a ver Álvaro, ¿cómo que mandato? ¿Quieres que lo haga a fuerza? ¿Quieres que lo haga pero nada más porque tú lo dices? No. Cada uno de nosotros empezará a determinar cuáles son los mandatos que debemos de poner en determinados aspectos, en determinadas fechas, que nosotros estemos buscando hacer algo. Y yo hago esta distinción, ¿por qué? Porque a lo largo de la plática vamos a estar hablando de esta parte del mandato, en donde, sí, en efecto, el mandato es esa obligación que tenemos para realizar algo. Pero, ¿qué sucede con muchas de las cosas que empezamos? ¿Las dejamos como indicación nada más o las encasillamos en la parte de mandato? Mira, muy fácil. Han transcurrido hasta ahorita 32 días, 33 días ya, perdón, del mes de este 2023, perdón. Han transcurrido ya 33 días, 31 días de enero, más estos dos que llevamos de febrero, para que veas que estamos en vivo. Bueno, han transcurrido 33 días de este 2023, ¿estás de acuerdo? Ok. Hace 34 días, a esta hora, tú te estabas ya preparando para la cena de fin de año. Hace 34 días, tal vez tú ya te estabas arreglando, ya te habías bañado, ya te estabas arreglando para acudir o para ya estar listo para la cena de fin de año. Hace 34 días, tal vez ya te estabas dirigiendo a donde pasaste las fiestas de fin de año. Hace 34 días, tal vez tú ya tenías tu discurso ya totalmente listo, más que discurso, la lista de todos los propósitos que tú ibas a declarar para este 2023. Y tú, puede ser que ya las tuvieras por escrito, o simple y sencillamente que ya las tuvieras aquí en tu memoria, y que estabas, que no se me vaya a olvidar esto, y que no se me vaya a olvidar que tengo que bajar de peso, y que no se me vaya a olvidar que ahora sí tengo que realizar lo que no realicé el año pasado, y que no se me vaya a olvidar que ahora sí le tengo que hablar a fulanito, que no se me vaya a olvidar que tengo que pedir un perdón, que no se me vaya a olvidar que... Sí, tal vez estabas ya en ese caso. Hace 34 días nada más, estamos hablando de hace 34 días. Y llega la noche del 31 de diciembre, 2022, y ya estamos todos, como decía mi mamá, emperifullados, ya estamos todos arreglados, bien peinaditos, ya bañaditos, listos para recibir ahora sí el año nuevo. Y que no se me vaya a olvidar todos esos propósitos que ahora sí tengo para el 2023. ¿Por qué? Porque los años anteriores tal vez no valieron tanto, porque con eso de la pandemia, con eso que me encerraron, con eso de que no sabíamos, y que había mucha incertidumbre, y que la salud, y que todo lo que quieras. Ah, pero este 2023, ahora sí lo vamos a realizar. Yo te pregunto, de todo eso que tú declaraste la noche del 31 de diciembre, tal vez pusiste la televisión para empezar a ver el conteo regresivo en donde 10, 9, 8, 7, 6, ¿sí? Y hasta llegar a cero. Y en ese momento empiezas con las uvas, y en ese momento también te abrazas con tus seres queridos, y en ese momento que no se me va a olvidar, estoy decretando que ahora sí voy a hacer esto. Para empezar, eso que tú decretaste el 31 de diciembre, de hace 34 días nada más, ¿ya lo iniciaste? Es más, eso que tú determinaste el 31 de diciembre, hace 34 días, ¿ya lo concluiste? ¿O voy más aún todavía? Eso que tú decretaste el 31 de diciembre del 2022, es decir, hace 34 días, ¿ya lo pusiste en una fecha en el calendario? Es más, no solamente una fecha, ¿ya le pusiste de casualidad dos fechas en el calendario? Ah, chinga, ¿y por qué dos fechas? Ah, fecha de inicio y fecha de terminación, fecha de finalización, fecha en que debe de estar completamente acabado eso que yo ya empecé cuando yo lo haya decretado. Y eso tú apenas lo declaraste hace 34 días. Ahora, si tú me dices, ¿qué crees, Álvaro? Yo ya no decreto nada. Yo ya, mira, lo que la vida me regale, lo que la vida me traiga. Yo voy viviendo en el presente y por lo tanto voy en el día a día y por lo tanto, pues yo ya no espero nada, simplemente lo que me vaya llegando. Pero, si estás así, yo te voy a pedir que pongas mucha atención en lo que vamos a comentar el día de hoy y para que te des cuenta cómo es importante la fecha en el calendario. ¿Por qué? Porque si tú ya no decretaste nada el 31 de diciembre y que puede ser porque has venido con los mismos propósitos desde hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, en donde siempre estás decretando exactamente lo mismo y no lo cumples. Y que por lo tanto dices, ¿ya para qué voy a establecer mis propósitos si al final de cuentas no los voy a cumplir? Bueno, entonces yo te pregunto, ¿para qué vives? ¿Qué quieres tú cumplir en este año? ¿Años? ¿Nada más? Y que al cumplir años ya te sientas más viejo, más cansado, más sin ganas, más que, ay, un día más. ¿Qué bueno que funde? ¿Cuál es tu propósito de este año? Y no te estoy hablando de 12 propósitos, no te estoy hablando de 25, no te estoy hablando, no. Uno, ¿cuál es tu propósito de este año 2023? Y apenas van 34 días que terminó el 2022. Y hablo de esa fecha porque la costumbre nos lleva a que precisamente el 31 de diciembre, que se termina un ciclo y está iniciando otro, es cuando tenemos que decretar, es cuando tenemos que externar nuestros deseos que tenemos para el siguiente ciclo. Un ciclo que sin duda yo creo que va a ser muy importante para ti, eso es lo que yo creo. Entonces, hace 34 días que fue lo que dijiste. ¿Por qué es importante la fecha en el calendario? Yo no sé si tú lleves agenda o no la lleves. Yo no sé si tú en los calendarios esos que son de pared, ahí vayas anotando. No sé cuál sea tu forma, no sé cuál sea el estilo que tú utilizas para poder irte acordando de todos los compromisos, de todas las citas, de todo lo que tú tienes que hacer para que no se te vaya a olvidar, para tener un cierto orden, etcétera. Yo no sé cuál sea. Pero sin embargo, una fecha en el calendario, fíjate, es tan importante que influye en nuestro comportamiento. Si nosotros empezamos por ordenarnos a nosotros mismos y que en un momento dado podemos estar utilizando una agenda, una agenda y en esta agenda ir anotando qué es lo que vamos a ir haciendo cada día y de acuerdo a cómo se vayan poniendo las demás fechas, qué es lo que vamos a ir haciendo en cada uno de los días que vamos teniendo. En primer lugar, es un orden el que estamos teniendo, definitivamente. Pero en segundo lugar, es recordarnos algo que tenemos que cumplir, algo que tenemos que hacer, algo para lo cual nos comprometimos a realizar o alguna obligación que tenemos que cumplir en ese día o en esos días. Por lo tanto, esa fecha en el calendario influye en nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque ya tenemos una fecha establecida y entonces influye en lo que yo voy a hacer con tal de ponerle palomita, con tal de ponerle cumplido, con tal de borrarlo. ¿Por qué? Porque ya lo terminé. Con tal de darlo por visto. Y esta influencia en nuestro comportamiento puede ser para cumplir un propósito, pero ¿qué crees? Que al final de cuentas todas las cosas tienen su lado positivo, pero también tienen su lado negativo. Porque puede ser para cumplir un propósito o puede ser para abortar un propósito. Yo te pregunto a ti, ¿hace 34 días determinaste uno o no sé cuántos propósitos? ¿Cuántos has abortado al día de hoy, que es 2 de febrero del 2023? ¿Eres una persona que aborta? ¿Eres una persona que ya en forma regular vas abortando todo lo que inicias? ¿Eres una persona que aborta? Es decir, que no llega a su término todo aquello que tú mismo, tú misma estás empezando. ¿Pero qué pasa cuando esto se convierte en un mandato? Bueno, cuando esto se convierte en un mandato para nosotros mismos, no estoy hablando de nuestros padres, no estoy hablando de nuestra pareja, no, los mandatos que nosotros mismos nos estamos estableciendo. Yo no sé si tú te establezcas mandatos o no. Y un mandato, es decir, hoy no puede terminar el día sin que haya hecho X. Y no termina el día cuando tú ya lo estás haciendo. Todos conocemos la ley de Pareto. En donde dice que simple y sencillamente con que tú al revisar todas las fechas de este día, todos los compromisos que tienes en este día, y lo estoy adecuando precisamente al tema que estamos viendo el día de hoy, de todos esos compromisos, ¿cuáles son? Vamos a suponer que tienes 10 compromisos para el día de hoy o para mañana, porque ahorita ya es de noche. Ok, para mañana tienes 10 compromisos. Escoge dos de esos compromisos que te generen un 80% de todo el esfuerzo y de toda la satisfacción y que los demás ya los puedas realizar fácilmente. Esos que tal vez te cuesta más trabajo empezar, esos que tal vez te cuesta más trabajo terminar, esos que te disgustan que realizar, pero que los tienes que realizar. ¿Por qué? Porque ya es una obligación. ¿Por qué? Porque no te queda de otra. ¿Por qué? Porque lo has venido posponiendo o abortando y por lo tanto es momento de llevarlo a cabo. Escoge dos nada más. Y con esos dos habrás adelantado un 80% de la tarea que tienes para el día de mañana. El otro 20% son los otros ocho propósitos o actividades o obligaciones que tú tienes para el día de mañana y que entonces más fácilmente los puedes sacar porque ya estás sacando lo importante, estás sacando lo primordial en tu día. Pero, ¿qué pasa con esos propósitos del 31 de diciembre? Mira, hay una definición del señor Jorge Bucay que a mí me gusta mucho que dice que un propósito es verme en un lugar en el futuro. Fíjate qué padre definición. Un propósito es el verme, el observarme en un lugar en el futuro. Es decir, cuando yo establezco un propósito, yo empiezo a crear aquí una imagen de mí mismo de cómo voy a estar en ese, una vez que cumpla yo con ese propósito. En dónde voy a estar, cómo me voy a ver, en qué condiciones voy a estar. Y entonces, esta definición del señor Jorge Bucay tiene toda la razón. Verme en un lugar en el futuro. Por eso yo te decía que solamente con uno, no doce, no quince, digo, si los tienes y los cumples, excelente, muchas felicidades. Es más, te toco la campana de la felicidad y del bienestar. Pero con uno, con uno que sí puedas cumplir. Con uno que te lleve a que eso que tú estás visualizando, en la forma en que tú te estás visualizando, un ejemplo, dices, este año voy a bajar 10 kilos. Y entonces, en ese momento viene una imagen a ti de cómo te vas a ver para diciembre del 2023 con 10 kilos menos. Y lo importante es mantener esa imagen que tú tienes ahí para mantener vivo ese propósito. Y que poco a poco tienes 12 meses para irlos realizando. Es decir, ni siquiera un kilo por mes. ¿Crees que sea muy difícil? Ni siquiera un kilo por mes. Es menos de esa cantidad. Serán aproximadamente 800 gramos, no sé. Pero que entonces mantengas esta imagen aquí en tu cabeza. ¿Para qué? Porque todavía el propósito sigue vivo y por lo tanto lo sigues llevando a cabo. Yo digo que en muchas ocasiones los propósitos se convierten en parásitos. Yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo. En donde los propósitos se convierten en parásitos. Yo no sé si seas de las personas que se creen vela. Sí, una vela. Y que ante el menor y suave viento se apaga la flama. Hay personas que así son, que dicen, no, yo ahora sí voy a hacer esto y este es mi propósito de año nuevo y lo arranco. Pero como me creo vela, para empezar tiene el pabilo muy chiquito. Y en segundo lugar, ante cualquier viento, por muy moderado que este sea, se apaga esa vela. Tú te comparas con esto, tú consideras que tú eres una vela. Y si no eres una vela, entonces, ¿qué eres? Porque esto solamente tú lo debes de saber. Entonces, si no eres una vela, entonces, ¿qué eres? Y esto llevándolo a la práctica es de que tú arrancas algo y ante cualquier situación, ante cualquier pretexto, ante cualquier excusa, inmediatamente, esa vela que tú encendiste, esa llama que está encendida, ¿por qué? Porque la encendiste el 31 de diciembre del 2022, esa vela que está ahí, ante cualquier situación, dices, no, ya no lo voy a hacer. Ya veré en su momento cuándo lo puedo realizar, pero por el momento ya no. Y entonces, dejas que esa flama se extinga, ante cualquier aire, por muy pequeño que sea. Por lo general, aprendimos a establecer fechas de inicio, pero eso es una realidad. No nos enseñaron a establecer fechas de término, fechas de finalización. Y normalmente, y a lo mejor hasta en los cursos de desarrollo humano también te lo hemos dicho. Ok, ¿cuál es el propósito que tú tienes? No, pues fíjate que yo tengo tal propósito. Perfecto, ¿cuándo lo arrancas? Bueno, todavía no, no, ponle una fecha, dime cuándo lo arrancas. Y eso está bien, porque es el inicio de algo, está bien, está perfecto. Pero, lo que no nos dicen, que ya que establecimos la fecha de inicio, ahora ponle otra fecha. La fecha de término, la fecha de finalización. Porque al final de cuentas, debemos de tener un periodo en el cual nos podamos evaluar. En donde podamos ver que eso que comprometimos, eso que decretamos, eso que deseamos, eso que nos imaginamos, sí lo estamos cumpliendo y que además representaría para nosotros una victoria. ¿Por qué? Porque lo estoy cumpliendo en el plazo que yo mismo estoy estableciendo. Aquí no me voy a dejar influenciar por absolutamente nadie. Simple y sencillamente, va a ser por mí nada más quien lo voy a cumplir. Es decir, al único al que le tengo que rendir cuentas de esto, es a mí, a nadie más. Es al único al que le tengo que rendir cuentas. ¿Pero qué crees? Que creo que el hecho de que no le pongamos fecha de finalización, sino nada más de inicio, creo que se pudiera deber a una deformación de vida. ¿Y a qué es a lo que me refiero? Todos sabemos la fecha de nuestro nacimiento, pero no sabemos la fecha de nuestra muerte. Por lo tanto, la fecha en el calendario, ah, sí, ponemos hasta el día de nuestro cumpleaños, porque fue la fecha de nuestro nacimiento, y por lo tanto es una fecha importante y todo. No ponemos la fecha de muerte. Y qué bueno. Pero no será que derivado de esto, porque nos va a provocar un miedo. ¿Por qué? Porque no sabemos la naturaleza, Dios, la vida, la fuente, como tú le quieras llamar, hasta cuándo nos tenga establecido que estemos aquí. No lo sabemos. Pero esto no lo estaremos llevando también a todas nuestras áreas de nuestra vida, a todos los compromisos, a todas las promesas, a todas las obligaciones que cada uno de nosotros tenemos. Y entonces, a todos le ponemos, tal vez, si es que ese es el caso, le ponemos fecha de inicio, pero no le ponemos fecha de término, fecha de finalización. ¿Será esa deformación que tenemos? ¿O será el miedo mismo que tenemos, por ejemplo, de establecer una fecha de muerte, a decir, no, es que si le pongo una fecha de término, me va a entrar un miedo que no voy a poder con él? Entonces, ¿crees que sea una deformación o no? O también puede ser que no le ponemos fecha de término, ¿por qué? Porque lo que queremos es una satisfacción inmediata. Hay muchos estudios, que los hemos visto inclusive en YouTube y todo esto, en donde lo que queremos es la satisfacción inmediata. Por lo tanto, si yo establezco un propósito de año nuevo, yo quiero que la respuesta o yo quiero que el resultado sea inmediato. O sea, yo lo quiero ver, yo lo quiero palpar, yo quiero sentirlo, quiero darme cuenta de que sí lo estoy logrando, pero quiero que sea rápido. Porque si no es rápido, pues entonces lo voy a dejar para después. Mira, se cuenta que en una ocasión un señor de allá por allá de un pueblito llega a la iglesia y todo modosito y todo entra a la iglesia, se inca y le dice a Dios, Dios mío, yo sé que tú una moneda la puedes convertir con tu poder en un millón de monedas. Yo sé también que un segundo tú lo puedes convertir con tu poder en un millón de segundos. ¿Tú qué tienes ese don, Dios mío, de poder convertir todo en millones? Yo solamente te quiero pedir una cosa. Dame, dame por favor una moneda. Y Dios se queda pensando y le dice, ¿Quieres una moneda? Sí, está bien. Dame un segundo nada más. Queremos la satisfacción inmediata. Y eso que estoy pidiendo se debe de llevar su tiempo. Ese segundo que estoy pidiendo se convierte en un millón de segundos. Por lo tanto, ese tiempo es todo un proceso que yo debo de trabajar. Es un proceso en donde yo debo de poner las manos en acción. Es un proceso en donde yo debo de caminar. Me tengo que mover. Me tengo que poner en acción. Salirme de mi zona de confort. Pararme. Hacer las cosas. Hacer que sucedan. Hacer que funcionen. Para entonces, ahora sí, obtener esa recompensa que yo la estoy queriendo. Pero si yo quiero, por el simple hecho de determinar un propósito en la vida, yo quiero que se cumpla de inmediato, dame un segundo. Dame un segundo y vamos a ver qué pasa. ¿Pero qué crees? Mira, la fecha en el calendario, irremediablemente, siempre llega. Y vamos a suponer que tú, muy modosita, muy modosito, si le pones una fecha de inicio y le pones una fecha de término a tu propósito. Si no lo has hecho, yo te invito para que le pongas ahora, saques tu agenda de este año y lo pongas ahí, fecha de inicio de voy a hacer ejercicio, voy a ir al gym, voy a caminar, voy a lo que sea. Ponle fecha de inicio. Ponle fecha de terminación también. Porque, ¿qué crees? Que la fecha en el calendario, irremediablemente, siempre, siempre, siempre llega. La fecha en el calendario, además, tiene una particularidad. Nunca se retrasa. La fecha en el calendario no te va a decir, espérame tantito, con calma, serena, morena, tú espérate, o sea, no me aceleres, no me apures, tú tranquilo. La fecha en el calendario jamás, jamás se retrasa. La fecha en el calendario nos recuerda el compromiso que nosotros estamos estableciendo con nosotros mismos, la promesa que nos estamos haciendo a nosotros mismos de realizar algo, eso que nos estamos imaginando, eso que estamos visualizando. Y lo peor de todo es que la fecha en el calendario llega, estemos o no. Estemos listos o no, estemos vivos o no. De todas maneras, la fecha en el calendario llega, no se retrasa, no nos espera, no se sienta en el diván, no entra a su zona de confort. Pero la fecha en el calendario ahí está establecida y al final de cuentas llega. Yo he escuchado a mucha gente decir, un día de estos. Y tú le preguntas, oye, ¿cuándo nos vemos? Vamos a vernos o tomarnos un café. Sí, 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 ¿cómo no? Porque además no te dicen que no. Sí, 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 no, tú, claro que sí. Un día de estos. Yo hasta un día dije, bueno, ya hay mucha gente que me dice un día de estos. Entonces yo me puse a investigar y agarré un calendario para ver todo lo que decía cada uno de los días y jamás encontré uno que dijera un día de estos. Todos tenían nombre. Hoy es 1 de febrero, hoy es 2 de febrero, hoy es 3 de febrero, hoy es 4 de febrero, hoy es 5 de febrero, hoy es 25 de septiembre, o sea, todos ya tienen una identificación, pero ninguno, al menos de los que están entre el 1 de enero de cada año y el 31 de diciembre, ninguno de los que están ahí en medio dice algún día. ¿Tú eres de las personas del algún día? Mira, yo digo que el objetivo que tenemos cuando comenzamos algo es terminarlo. No abortarlo. Cuando tú comienzas algo, el objetivo que tienes, el primer objetivo es terminarlo. No abortarlo, no finalizarlo. Es terminarlo. Llegar hasta las últimas consecuencias. Inclusive esas consecuencias hasta pueden ser negativas. Pero al final de cuentas tenemos que asumir nuestra propia responsabilidad dentro de las decisiones que estamos tomando. Hay un dicho que dice que todo lo que comienza acaba, pero no es cierto. No es cierto. ¿Por qué? ¿Cuántas cosas has comenzado en este año y no las has terminado? Tal vez empezaste a leer algún libro y te aventaste las primeras 10 páginas después. Ay, pues. Al fin tengo todo el 2023, tranquilo. Nadie me va a hacer examen. Álvaro no me va a preguntar. Qué bueno que ya no tengo clases presenciales con él, porque ya no me va a preguntar. Entonces, pues ahí ni encuentra. Pero al final de cuentas esta es una promesa que tú te hiciste a ti mismo. No a mí. No a nadie más. Es a ti mismo. A ti misma. Tú llegas con las manos vacías a la fecha en el calendario. Cuando llega la fecha del calendario, esa que tú estableciste y que en un momento dado, si no estableciste fecha, vamos a suponer que no estableciste fecha, nada más lanzaste tu propósito hacia el aire el 31 de diciembre. Y no tuviste el cuidado de anotar fecha de inicio, tampoco tuviste el cuidado de anotar fecha de término. Pero, ¿qué crees? Que aunque no lo anotes, hay una fecha de término que te da la vida. ¿Cuál? Cada 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque ahí termina un ciclo de nuestra vida y arranca otro. Y entonces, aunque no lo hayas anotado, el 31 de diciembre tiene la peculiaridad de que también te acuerdas de que, puta, todo lo que no hice, qué rápido se va el año. Y todo lo que no hice, todo lo que dejé de hacer, ¿por qué? Porque se me olvidó, porque no tuve tiempo, porque me valió madre, porque lo que sea. Por lo tanto, la vida misma nos está dando la oportunidad de que seamos nosotros los que establezcamos la fecha en el calendario. Tanto la fecha de inicio de algo como la fecha de término. Por eso, aquello de que todo lo que empieza acaba, no es cierto. Hay muchas cosas que sí. Pero en cuanto a propósitos, de que es de lo que estamos hablando, no es cierto. Al contrario, es todo lo contrario. Normalmente, se debería decir, todo lo que empieza, se aborta. Y entonces, ahí sí estaríamos más apegados a la realidad de que todo lo que empieza se aborta. ¿Por qué? Porque lo vamos dejando conforme van pasando los días. Recuerda que llevamos 33 días de este 2023. Te quedan prácticamente 11 meses para establecer la fecha en el calendario. ¿De qué? No sé cuál sea el deseo que tú tienes. No sé cuál sea el propósito que tú tienes. Yo no lo sé. Pero no dejes que tu propósito se convierta en un parásito. Porque ese parásito lo vas a venir cargando durante todo el año. Y después vas a decir, ay, como que me siento mal. Ay, como que yo no sé qué tengo, que qué sé yo, porque me siento... Y vas al doctor y el doctor te dice, no, pues estás muy bien, no hay bronca. Oiga, pero es que yo me siento... Sí, pero estás bien, al menos en todos los exámenes. Aquí estás dentro de los límites y no hay bronca contigo. Y vas a ver otro, doctor, una segunda opinión. ¿Por qué? Porque, oye, si yo me sigo sintiendo mal, ¿por qué? Sí, pero emocionalmente, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos con nosotros mismos cuando no nos cumplen? Cuando alguna persona no te cumple alguna promesa que te hizo, ¿cómo te sientes? Hoy lo cambié porque derivado de esto hay una fecha en el calendario. ¿En cuál calendario? En el mío. Hoy sí, pura agüita. O sea, cuando alguien te promete algo, cuando alguien te promete algo y no lo cumple, ¿cómo te sientes? Mal. Cuando tú te prometes algo y no te lo cumples, ¿cómo te sientes? Ay, bueno, pues no hay bronca, al fin soy yo, o sea... Pues es cuando más pena debería de darte. Es cuando más mal nos deberíamos de sentir. ¿Te está gustando el tema? ¿Sí te está gustando? Si te está gustando, a ver, vamos a ver quiénes son, quién nos ha dejado aquí algún comentario. Bueno, ya veo aquí ya muchos comentarios. Marta Calderón. Gracias, muchas gracias, Marta. Angie Ramírez también. Muchas, muchas gracias, Angie. América Guzmán, también un saludo, un abrazo. Ya viene tu cumpleaños, América. Gloria Flores, gracias, Marta Calderón. No hago decretos, dice, luego ni los cumplo. Mejor para mí hacer planes en corto plazo, ocuparme o hacer planes por semana. Irma Nagore, hoy es una fecha importante, me da gusto el reinicio de las pláticas. Gracias, hoy fue una fecha en el calendario, precisamente, y fue la fecha de inicio. ¿Cuándo va a terminar esa? Al menos en este año, va a terminar el último jueves de noviembre. Porque sabes que en diciembre normalmente nos tomamos los días. María de la Luz, Olivares, gracias. Patricia Lara también, muchas gracias. Rosama, muchas gracias también por tus comentarios. Carmen Espinosa, muchas gracias. Alba Pérez, gracias, gracias, mi amor, por estar aquí. Yo también a ti. Carmen Espinosa, ¿cómo me siento? Frustrada. ¿Por qué, Carmen? Porque no estás cumpliendo con tus propósitos. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Porque ya pasaron 34 días, no, 33 días. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? 34 que los decretaste y ahorita 33 dentro de lo que vamos. Mira, para algunos, la fecha en el calendario, la fecha en el calendario es una amenaza. Y conforme, y a lo mejor por eso no ponemos fecha en el calendario, sobre todo la fecha de término, porque es una amenaza. Porque estamos viendo que la fecha se acerca. Acuérdate que la fecha se acerca, la fecha llega, la fecha no espera, la fecha no está en su zona de confort, la fecha no descansa. Va a llegar. Y entonces, eso lo único que puede provocar es que estemos sintiendo como amenaza esa fecha, entonces mejor no la pongo. A ver en dónde te identificas tú. La fecha en el calendario, para algunos, es buena. ¿Por qué? Porque trabajan mejor bajo presión. Yo me encontraba mucha gente que dice, no, 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 tú, espérate, ¿para cuándo es el trabajo? Pues mira, es para el viernes. Y hoy que día es jueves. Ah, bueno, pero la noche es larga. Entonces, como a las doce, la una, aunque no duerma, pero tú tienes el trabajo, no hay bronca. Y entonces trabajan mejor bajo presión. Ahora, aquí lo importante es ver si realmente es porque tú necesitas esa adrenalina de trabajar bajo presión para poder realizar que está bien. Aunque puedes ahí tener ciertos problemas. ¿Por qué? Porque todo hecho al final, pues pudiera resultar no con los resultados que tú quisieras. O lo hace simple y sencillamente por echar la hueca, por estar tranquilo, sin hacer nada. Y cuando ves que ya están al cuarto para las doce, como normalmente se dice, en ese momento y como salga. Ahí es para que lo estemos pensando. La fecha en el calendario genera adrenalina. ¿Por qué? Porque para esas personas todo lo dejan al final. Y entonces es la adrenalina que está corriendo. No, no voy a hacer y voy a hacer. Y estamos y mueven todo con tal de cumplir. La fecha en el calendario es motivo de excusa o de pretexto. Es más, fíjate, yo digo que cada uno de nosotros a lo largo de la vida nos hemos convertido en unos, en unos artesanos de la excusa. ¿A poco no? No fabricantes, no constructores, no. Somos artesanos. Porque a veces decimos unas excusas que dices, no manches. O sea, hasta la adornaste de tal forma y me lo dijiste. Y con tanto lujo de detalle y todo que por poco y me convences. No manches. O sea, ¿qué onda? Somos artesanos de las excusas. Pero no es otra cosa, la excusa, más que engañarnos a nosotros mismos. Es un autosabotaje el que estamos teniendo para con nosotros mismos. De casualidad tú eres artesana o artesano de tus excusas. Y que con esas excusas te sirven perfectamente bien para no realizar tus propósitos. Para abortarlos, para dejarlos ahí en el olvido. Sin embargo, no todo está perdido. Porque imagínate que en este momento tú dices, a ver, yo soy un artesano de excusas. ¿Por qué no escribes un libro? Para que ahí nos enseñes cómo le haces para detallar una excusa de tal forma que nos convences a todos. Y tal vez eso te saque de tu zona de confort. Somos artesanos de las excusas. ¿Por qué? Porque llevamos años, si no es que casi toda la vida, sacando excusas. Moldeándolas, haciéndolas bonitas. Y cada vez, y además, una excusa, venimos y se la platicamos a alguien. Y si esa misma excusa se la comentamos a otro, ya le metemos más. Es decir, la seguimos adornando. Por eso yo digo que somos artesanos. La adornamos más como para que tenga más impacto emocional en el otro. Y nos diga, pobrecito de Álvaro, qué bárbaro, no tienes razón. No, 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 deja eso. O sea, hasta te va a hacer un mal. Deja eso, ya olvídate de ese propósito que tú te... No era para ti. Y entonces tú ya te sientes bien. ¿Por qué? Porque lo aderezaste de tal manera a la excusa que hasta sales siendo víctima. Pero es un autosabotaje. O también otro autosabotaje es los... Si tuviera. Esas personas que dicen, ay... Y a mí me lo han dicho mucho en coaching, sobre todo. Y terminando las conferencias o los cursos que se acercan luego las personas. Ay, Álvaro, es que si yo tuviera más motivación. Ay, Álvaro, es que si yo tuviera más salud. Ay, Álvaro, si yo tuviera más dinero. Ay, Álvaro, si yo tuviera más apoyo de mi familia. Pero así hasta te lo dicen artesanos de las excusas. Ay, Álvaro. Y te hacen la cara así. Ay, Álvaro. Si yo tuviera más apoyo de mi familia. Y así casi, casi llorando. Ay, Álvaro, si yo tuviera más comprensión de mi pareja, yo sería otra persona. Y obviamente, pues, eso impacta, ¿no? Ay, Álvaro, la verdad es de que si yo tuviera más oportunidades. Ay, Álvaro. No, motívate tú. Tú debes de saber cómo te motivas. Ay, si tuviera más dinero. Busca entonces más dinero. Ponte a trabajar. Busca nuevas ideas con las cuales puedas, como se dice ahora, facturar. Ay, es que si yo tuviera más salud, pues empieza a trabajar en tu salud. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Empieza a trabajar en tu salud. Y no estés creando una excusa simple y sencillamente para abortar el propósito. Ay, es que si yo tuviera más tiempo, pues entonces, a ver, los días siguen siendo de 24 horas. Y acuérdate que la fecha en el calendario llega. Estés o no estés. Es más, a un muerto, la fecha en el calendario llega. Esa no se va a detener. Esa no hace pausas. Esa no se detiene. Esa no se para. Esa no dice, a ver, espérame tantito. No. Llega. Sigue caminando. Cumple en la fecha que tenía establecida. La fecha en el calendario cumple con su propósito. Imagínate la fecha del calendario. ¿Cuáles fueron los propósitos del 31 de diciembre? ¿Cuáles crees que hayan sido el propósito de la fecha en el calendario del 31 de diciembre? Cumplir. Y la fecha en el calendario estableció 365 propósitos o tal vez 366 propósitos. Y cada día los viene cumpliendo. Ahorita ya ha cumplido 33. Al día de hoy. Hoy al rato a las 12 ya van a ser 33 cumplimientos de sus propósitos. 33 propósitos cumplidos. Uno diario. Eso fue lo que terminó la fecha en el calendario del 31 de diciembre del 2022. Yo no te estoy diciendo que tú tengas 365 propósitos en el año con los cuales tú te... Uno. Pero cumplirlo. Ay, Álvaro, si yo tuviera más oportunidad. Búscalas, créalas. Si las buscas y no las encuentras, créalas. Ay, es que si yo tuviera más estudio... Estudia. Mira, muchas veces los propósitos se convierten en parásitos. Y yo te lo dije hace un rato. Yo digo que los propósitos tienen la siguiente clasificación. Hay unos propósitos que son los que sí o sí. O sea, no hay de otra. Los propósitos que sí o sí. Hay otros que son los que sí o tal vez. Una tercera clasificación son los que sí, pero... Una cuarta clasificación y última, los que sí, pero si no, no pasa nada. Bueno, bajo esta clasificación te los repito. Los primeros, los que sí o sí. O sea, los que son... Lo segundo, los que sí o tal vez. O sea, puede ser o no. El tercero, los que sí, pero... O cuarto, los que sí, pero si no, no pasa nada. Bueno, tu propósito que tú estableciste el 31 de diciembre del 2022, ¿Dentro de cuál de estas cuatro categorías entra? Si está entrando en los que sí o sí, ponle fecha en el calendario. Si está entrando en los que sí o tal vez, ponle fecha en el calendario. Si está entrando en los que sí, pero... Ponle fecha en el calendario. Si está en los que sí, pero si no, no pasa nada, ponle fecha en el calendario. Ya nada más por fregar, ¿no? Para que te enseñes a cumplir, para que aprendas a cumplir, para que te prepares, para que te foguees, para que los demás los puedas estar cumpliendo. A todos, a todos ponle fecha en el calendario. Y vas a ver, vas a ver qué es lo que sucede. ¿Cómo lo ves el tema hasta ahorita? ¿Sí te está gustando o no te está gustando? ¿Te están cayendo veintes? ¿Te están cayendo propósitos? ¿De cuál fumó durante todos estos dos meses? ¿O qué es lo que está pasando? Cinco cualidades que debemos de poner en práctica para hacer efectiva la fecha en el calendario. Cinco cualidades que debes de poner en práctica para hacer efectiva la fecha en el calendario. Y fíjate lo que estoy diciendo. Cinco cualidades que debes de poner en práctica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya las tienes. Esas cualidades ya las tienes. Yo no te estoy diciendo que tengas que hacer un esfuerzo sobrehumano para tenerlas y aprenderlas de tal manera. No. Ya las tienes. Simple y sencillamente es activarlas, ponerlas en práctica. ¿Cuáles son esas cinco? En primer lugar es el compromiso. En segundo lugar, la competencia. En tercer lugar, la complicidad. En cuarto lugar, la calidad. Y en quinto lugar, el cumplimiento. Te los voy a ir diciendo cada uno. La primera, compromiso. El compromiso. ¿Qué es el compromiso? Yo siempre he dicho que el compromiso es una promesa que me estoy haciendo a mí mismo. El compromiso, el promiso es una promesa. ¿Que a quién se la estoy haciendo? Me la estoy haciendo a mí mismo. Y si ya hace un rato dijimos que cuando alguien me promete algo y no me lo cumple, me encanijo, pues yo no me lo voy a hacer a mí mismo porque si no será un autosabotaje, estaría yendo en contra de mí mismo. Por lo tanto, el compromiso es una promesa para mí mismo. En segundo lugar, es la capacidad de cumplir con la fecha en el calendario. Es una capacidad. Estamos hablando de las cinco cualidades. Dentro de la cualidad del compromiso está esta de la capacidad de cumplir con la fecha en el calendario. Tienes que crearte esa capacidad. Tienes que trabajar esa capacidad que tú ya tienes. Porque ¿qué crees? Que a lo largo de toda tu vida ha habido muchas fechas en el calendario que has cumplido. Tal vez no te hayas dado cuenta, tal vez lo hayas tomado como una obligación o simple y sencillamente lo dejaste pasar. Pero tú, a lo largo de toda tu vida, muchas de tus fechas de cumplimiento están totalmente cumplidas. Aquí, de lo que se trata, es de que lo hagas consciente para que te des cuenta. Y tú mismo, de esa forma, te estás automotivando porque te das cuenta que sí lo puedes hacer. Y también, el compromiso es un mandato personal. Acuérdate que hablábamos del mandato. En donde ese mandato me estoy estableciendo que lo voy a llevar a cabo. Y que no puede terminar el día si no hice esto. Y voy a hacer lo que tenga yo que hacer, pero lo cumplo. Y si me tengo que hacer un espacio y si tengo que dejar algunas cosas menos importantes, lo hago. Pero no me voy a dejar para después. Entonces, el primero es el compromiso. El segundo, la competencia. La competencia es la capacidad, la aptitud y la habilidad. Es capacidad, aptitud, habilidad, talento, pericia, destreza, disposición o dominio. Llámale como tú quieras. Entonces, la capacidad es todo eso, la competencia, perdón, es todo eso que ya tenemos internamente y que le puedes llamar como la capacidad que tenemos para llevar a cabo un objetivo. Puede ser la aptitud. Estamos aptos para realizar algo. Puede ser la habilidad que yo tengo para realizar algo. Puede ser el talento que ya tengo yo para llevar a cabo algo. Puede ser la pericia, la forma en que yo voy a lograr eso de una mejor forma. Puede ser la destreza. Es decir, que a través de diversas estrategias, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para lograr ese objetivo? Puede ser la disposición de ánimo que yo tengo para decir sí, sí lo voy a cumplir independientemente de lo que pase. O puede ser inclusive el dominio que yo ya tenga sobre un tema, el dominio que yo tenga sobre una habilidad, el dominio que yo ya tenga sobre lo que yo mismo me estoy prometiendo para llevarlo a cabo. Pero el chiste es llevarlo a cabo y terminarlo. También la competencia es la preparación para lograr el propósito. Es decir, si en un momento dado yo me estoy dando cuenta que me hace falta aprender algo para alcanzar ese objetivo, ese propósito que me estoy estableciendo, ah, bueno, lo que voy a hacer es que me voy a preparar para alcanzar ese propósito, para lograr ese propósito, para materializar ese propósito, para eso que yo me estoy viendo, como dice Jorge Bucay, eso en donde, el lugar en donde yo me estoy viendo y la forma en que yo me estoy viendo en el futuro, lo realice de acuerdo a esa preparación que yo voy a tener. Y si me tengo que meter a estudiar, si me tengo que poner a leer, si me tengo que poner a ver videos, si me tengo, lo que tú quieras, pero hacerlo. Entonces, ya ahí vamos, dos cualidades hasta ahorita, compromiso y competencia. La tercera, complicidad, modela a otros. Hay muchas personas que ya han realizado eso que tú quieres realizar, ese objetivo que tú tienes. Hay muchas personas, modela a los que te sirvan de modelo y si en un momento dado tienes la oportunidad de conocerlos, pregúntales cómo le han hecho para lograr eso, para que de ahí tú captes lo que tú consideres que sea y que puedas poner en práctica y entonces lo lleves a cabo. ¿Por qué? Porque alguien ya recorrió la milla por ti. Entonces, modela a alguien, ten un modelo, yo no sé quién sea, de acuerdo al propósito que tú quieres, pero ten un modelo al cual imitar, al cual copiar, al cual observar, al cual adecuar. Es decir, si tú observas, imitas y adecuas, en primer lugar estás observando y dices, ah, esta persona ya logró esto que yo quiero realizar. A ver, voy a empezar a hacer eso mismo que esta persona ya hizo, pero en el camino lo voy a ir adecuando a mi personalidad, a mi forma, a mis condiciones, en fin, a mis circunstancias actuales lo voy a ir adecuando y entonces yo ya estoy yendo en el camino para lograr ese objetivo a mi manera, porque al final de cuentas el resultado que yo tenga va a ser diferente al de la otra persona, pero va a ser adecuado a lo que yo estoy necesitando. Por lo tanto, este observar, imitar y adecuar es importantísimo en este modelo y por supuesto, también se trata de desaprender y de reaprender. Desaprender todo aquello que no me ha funcionado, desaprender todo aquello que he llevado a la práctica en pos de mi objetivo y que por algo no me ha salido. Lo desaprendo. ¿Cómo desaprendemos las cosas? Dejándolas de hacer. Así de sencillo. Y entonces, ahora voy a reaprender sobre lo que yo ya hice, voy a reaprender para qué, para ahora sí tratar de lograr mi objetivo. Ya llevamos tres cualidades, compromiso, competencia y complicidad. La cuarta, calidad. Te tengo una noticia. Tú no eres una persona promedio. No eres una persona promedio. Tampoco eres una persona común y corriente. Y esto yo ya te lo he dicho en otras transmisiones. No eres ni una persona promedio ni una persona común y corriente. Pon la cereza en el pastel en ese propósito que quieras lograr. Ponle la cereza en el pastel. Ponle aquello que te lleve al resultado que tú quieres de tu propósito. Haz que ese propósito o el resultado del propósito sea sobresaliente. ¿Por qué? Porque eso tú mismo, tú misma vas a sentir la importancia que tú tienes. ¿Por qué? Porque no solo lo lograste sino que además lo lograste con calidad. Lo lograste bien. Lo lograste aún con resultados mejores de lo que tú estabas esperando o de lo que tú habías definido o diseñado desde un principio. La calidad es importantísima. Ponle la cereza en el pastel a ese propósito que tú tienes. yo aquí te hago una pregunta que es una pregunta fundamental. ¿Tú te consideras y te lo dije hace un rato una vela? ¿Esa que al menor viento se apaga la flama? ¿O te consideras una antorcha? ¿Qué eres? ¿Eres una vela o eres una antorcha? Y para cada una de estas cualidades si tú te consideras una antorcha pues vendrán vientos y vendrán tempestades y vendrán sí pero tú eres una antorcha en donde la llama sigue encendida y en donde tienes la capacidad para seguir y lograr que esa llama siga encendida con tal de que te ilumine para lograr tu propósito que estás deseando. ¿Eres una vela o eres una antorcha? Llevamos ya cuatro cualidades la primera compromiso la segunda competencia la tercera complicidad y la cuarta calidad la quinta cumplimiento cumplimiento es decir la fecha en el calendario la fecha de cumplimiento y que tú la establezcas ahí quiero bajar de peso ok ¿cuándo iniciaste? pues estoy iniciando mañana 3 de febrero pon una fecha ah pues de aquí al primero de mayo ok ponle esa fecha de cumplimiento estás poniendo la fecha de inicio 3 de febrero y estás poniendo la fecha de cumplimiento primero de mayo y en este lapso observa todo lo que tú estás haciendo cuáles son las modificaciones que tú tienes que hacer en ti misma o en ti mismo con tal de lograr ese objetivo haz valer el que todo lo que empiezo lo acabo eso es el cumplimiento todo lo que empiezo lo acabo todo lo que empiezo lo acabo todo lo que empiezo lo acabo el propósito de comenzar algo mira el propósito de comenzar algo es terminarlo independientemente del resultado que tú lo quieras obtener el real propósito de comenzar algo es terminarlo ese es el primer propósito ya después vendrá el resultado si te salió si esa imagen que tú creaste de ti en ese espacio en ese momento en ese lugar corresponde a lo que tú pensaste el 31 de diciembre cuando tú estableciste tu propósito que bueno pero el primer propósito de comenzar algo es terminarlo acuérdate son dos fechas en el calendario la fecha de inicio y la fecha de finalización y por el otro lado no seas artesano de tus excusas ya deja eso tal vez escribe el libro que te decía hace un rato pero una vez que lo escribas y que se convierta en un bestseller déjalo a un lado ¿por qué? porque a partir de ese momento te podrás volver rica o rico con el bestseller que vas a escribir de artesano de mis excusas hasta suena bien el título ¿no? ay si lo haces y le pones este nombre adelante nada más me das mi crédito en donde yo te estoy diciendo que así sea ok artesano de mis propias excusas ay déjame ver ¿qué onda no? deja de ser artesano de tus excusas simple y sencillamente yo lo único que te puedo decir es de que dejes de ser vela y te conviertas en antorcha porque esa antorcha lo único que va a hacer es de que en primer lugar te va a mantener la llama encendida en segundo lugar te va a iluminar y en tercer lugar va a hacer que tú llegues al pebetero en donde con esa antorcha tú puedas prender el fuego de tu vida y una vez que tú prendes el fuego de tu vida en ese momento te podrás sentir a gusto por haber cumplido la fecha en el calendario ¿qué crees? que esto se acabuche se acabó por hoy yo hubiera querido estar más tiempo pero bueno pues también todo al final el propósito que teníamos a las 8 de la noche era terminar y estamos terminando ahorita que son las 21.01 fíjate perfecto estuvo excelente el día de hoy gracias también por todos los comentarios que me que me están haciendo aquí Pati Lovera gracias gracias Pati muchas gracias María de la Luz Olivares también en fin por todos los comentarios que me están haciendo agradezco tu presencia el que hayas estado aquí en el reinicio de las transmisiones de Motivación TV a lo largo de todo el año bueno pues vamos a tener muchos muchos otros temas el de la próxima semana te lo voy a adelantar de una vez ya lo tenemos aquí establecido para que tú sepas y vayas preparándote también el tema que vamos a platicar el próximo el próximo jueves se llama perdón por mi desorden ¿te suena? perdón por mi desorden yo espero que sí y que también invita invita a tus contactos invita a tus familiares invita a las personas que tú consideres que pudieran estar interesadas o les pudiera servir este tipo de retroalimentación que estamos teniendo entre nosotros por hoy por hoy se acabuche te mando un abrazo un beso muchas felicidades y gracias gracias por estar aquí y yo un poco más tarde me dedico a contestar todos los comentarios que tú me estás haciendo gracias te mando un beso y un abrazo hasta luego bye